Y regresamos aquí al Tiempo Fuera, es momento de presentarles a Héctor, el mundo tinajero que bueno, viene a platicarnos de un evento muy importante ya tradicional, año con año un recorrido muy bonito entre motociclistas, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por hacer un favor, me invitamos y decidimos hacer que no sea un choque Don Checo tiene ganas de que el suda a la muerte se lo viera a hacer Sí, no, no, este, olvídate Me teníamos favor a uno de los choques que se me mueven, ¿no? Sí, pero cuidado Miren ustedes, amigos de Tiempo Fuera, Héctor, el mundo tinajero es un periodista con toda la barba Si conocieron su bella historia, la verdad que se apasionaría más por el periodismo Empezó hace mucho tiempo, pero eso es una historia, ¿no? Ahora es el del Clarín y su periódico está cumpliendo 42 años de vida Solamente Solamente 42 Pero lleva 13 ediciones invitando a los motociclistas A que se unan en una caravana sensacional de Morelia hacia Citarre Platícanos cuándo es esto y lo bonito que tiene el panorama Bien, bueno, por el gusto de estar con ustedes, saludarles, agradecer la atención de recibirnos aquí En nuestra casa, en la historia de Muchacana de Radio y Televisión Y decirles que para mí es una gran satisfacción estar con ustedes Aunque habitualmente estamos a través de los micrófonos de estas estaciones de Radio y Televisión Bueno, decirles que el periódico El Clarín con motivo de celebrar el 42 aniversario Hemos hecho la décima tercera caravana por el país de la monarca Este es un evento de motociclismo, un paseo en motocicleta En el que pretendemos concentrar cerca de mil motociclistas Hemos estado en 12 ediciones anteriores Y hemos llegado ya a rebasar las 700 máquinas Entonces, lo que nosotros ahora pretendemos es llegar a las mil máquinas Por lo que venimos aquí al sistema a invitar a todos los motociclistas Tanto organizados, que ya pertenecen a algún club Como motociclistas independientes La idea es que nos ayuden a tener este récord A rebasar las más de 700 máquinas Y pueden llegar a las mil Queremos rayar que tenemos este entusiasmo ahora desbordado Para llegar a las mil máquinas Porque hemos visto la paz que está recuperando Michoacán La tranquilidad que tiene la entidad michoacana La hemos transitado en las carreteras Y vemos que hay ya el tránsito habitual que había en otros tiempos La gente ha recuperado la confianza Y creemos que, al igual que los michoacanos Nuestros vecinos de las entidades federativas Olindantes a Michoacán Podrán venir con entusiasmo Gente más confianza Así es, ¿no? Entonces, por eso pretendemos llegar a las mil máquinas Y bueno, es un paseo muy bonito Nos da, hacemos el registro de los participantes El sábado 24 El evento es sábado 24 y domingo 25 de mayo Sí, sí, mucho plano, ¿no? Hay una misa Muy temprano En el registro empezamos a las 8 de la mañana Tenemos una misa en Catedral a las 9 de la mañana Al término de la misa Se hace una ceremonia de bendición de cascos Sí El año pasado El sacerdote celebrante de la misa Nos hizo favor de salir a la puerta de Catedral Y hacer la bendición de cascos Algo muy simbólico Y que a los motociclistas les llega mucho Porque como es natural Que anda en cualquier vehículo Pues sabe que es un riesgo Entonces, aquí este Contando con la bendición De pasos lotes Se da con mayor confianza ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido Salimos del frente de Catedral Hemos invitado a un señor gubernador De estado El señor El señor El señor El señor El señor El señor Y al presidente municipal De Norelia El señor El señor Lázaro Para que nos hagan Su favor Y acompañarnos A dar un brazo Ruebamos por la calle principal De Norelia A la bellísima avenida La avenida Madero Para tomar acueducto Con esa imagen Majestuosa De los arcos Y tomamos la Vieja carretera Panorámica De los azules Por ahí Los motociclistas Empiezan a sentirse Liberados Del estrés Que tienen En la ciudad Oye Y platícanos De las anécdotas Que has vivido Lluvia Nieve Este Han pasado muchas cosas ¿No? En estas 13 ediciones Así es Si la verdad es que Todo En el mes de mayo Es así Muy indescriptible ¿No? De repente Llueve Aquella canción De los arcoseros De mayo Entonces como que Le pedimos a Dios Que no nos llevan Muy pronto Y este Salimos con una mañana En una de las ediciones Salimos con una mañana Soleada De la avenida Madero Y rodamos Por todo Milcumbres Contando con las sombras De los árboles Que tiene aún Los pocos Cuando menos Para lucir escénica La carretera En Milcumbres Por toda la carretera De Milcumbres Y al llegar a Milcumbres Era una Ya era Ya hacía Estaba un poquito Mublado Ahí recibimos Un telefonazo De que era peligroso Llegar a la presa De Ticuato Hacemos un paseo Por el corredor turístico De las presas De Ticuato Sabanita y Mata Nos dijeron Nos dijeron Que había un torrencial Aguacero Y que había granizo Que había peligro De que los motos Se cayera Que evitáramos Que transitaran Por ahí Entonces Nos vimos a la tarea De tratar de parar El contingente Y fue prácticamente Inclusivo Nosotros Nos fuimos detrás De todo el contingente Y al pasar Pesante la altura De Ticuato De la presa De Ticuato Todo estaba Completamente Lleno De milicia Se veía así Como hielo Entonces Al pasar nosotros Al final del contingente Muchos motociclistas Estaban tomando Video O películas Video O fotografías Y me dice uno Me dicen varios Y en uno Felicidades Muy buena La idea de la nieve Entonces Estaba lloviendo mucho Y en la presa De Mataretinos Que era donde íbamos A servir la comida Campestre Todo estaba Anegado de agua Y era en el pasto Le íbamos a darles De comer Entonces Estábamos muy preocupados Cuando llegamos Nosotros A la presa De Mataretinos Todo estaba así Parece mentira Oye Y luego fíjate Van al país De la monaraca Van a Ocampo Van al gangueo ¿No? Pero un minuto Para que nos digas Algo más Si En el recorrido En el que es En Morelia Llegamos a Ventumbres Ahí hacemos el Corredor turístico Con los tres De cuatro Mataretinos Llegamos a Ciudad Ahí se pernota Y al día siguiente Salimos del frente Del palacio municipal Rumbo al limbo En limbo Hacemos una parada Para almorzar Y después Continuamos Ritmo a afro Luego Y continuamos Hacia Angangueo Angangueo es El pueblo mágico Uno de los dos Pueblos mágicos Que tiene el El interior Chacán Pero en esta ocasión Visitamos a Angangueo Y en el templo De San Simón En la escabinata Del templo de San Simón Hacemos la foto Del recuerdo Que la verdad Es que la escabinata Ya es insuficiente Con la cantidad Que van Y bueno Y bueno Hacemos ahí La ceremonia De recepción El presidente De los palos Lo recibe ahí Y luego continuamos Rumbo a Ocampo Y llegamos a Citacua En Citacua En la plaza principal De Into Juárez Prácticamente Es invadida Por motocicletas Por motociclistas Y por la propia gente De Citacua Una convivencia Extraordinaria Señor Gracias por haberme visitado Muchas gracias Día 24 Muy temprano En Catedral 9 de la mañana Y en Domingo La gente Si está Por va a tener también fiesta Y toda la región Gracias por haber Todo es gratuito Todo es gratuito La comida La playera El diploma Todo es gratuito Ahorita mostramos una playera Ahorita Nos esperamos ahí Muchas gracias Nosotros tenemos que ir a una pausa Y regresamos con mucha más información Para hablar de Monacas, Morelia Y el Tricuel 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 Gracias.